Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. Les agradecemos la compañía y los invitamos a unirnos en este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra, en el que leeremos las lecturas del Evangelio y luego trataremos de llevarla a nuestra vida para enriquecer nuestra vida de fe. Hoy vamos a presenciar por nuestra meditación el primer milagro que hizo Jesús cuando comenzó la predicación del reino. La orden de su mamá, es decir, que estaban en una boda y dijo Hagan lo que Jesús les diga a los sirvientes. Y el maestris Sala, que era el que servía, pruebe el agua convertida en vino. No conoce el origen del vino, pero los sirvientes que prepararon sí lo conocen. Y así nuestra vida tendría que convertirse también en ese vino bueno que es el Evangelio y aceptar lo que Él nos diga. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11 Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino. Jesús le respondió Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros de cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al novio y le dijo Siempre se sirve primero al buen vino Y cuando todos han bebido bien Se trae el de inferior calidad Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Cana de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Te alabamos Señor Hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa María Madre y medianera de la gracia Es una fiesta hermosa Y llena de sentido espiritual María, aquella jovencita judía Por vivir como vivió Y por creer absolutamente Que lo que el ángel le dijo se cumpliría Es el ejemplo perfecto para nuestras vidas Un ejemplo de amor, de obediencia Y de humildad ante Dios Ella, elegida para ser la madre de Dios Y preservada del pecado original Es el conducto perfecto Para que la gracia de Dios Fluya hacia nosotros Todo lo que le pidamos a María Se nos concederá Si lo hacemos con fe Ella no es Dios Pero es su madre Y también la nuestra Que María sea medianera Significa que ella se dedica a mediar Es decir, a interceder Y a estar cerca de Dios Y cerca de nosotros A generar un diálogo con nosotros Mediar es sembrar la paz Es acercar a los protagonistas Es buscar el bien sin ningún interés Y eso es lo que hace María Seamos sus hijos agradecidos Y llevémosla en nuestros corazones y voluntades Mañana, hermanos Estaremos nuevamente con ustedes Para compartir la palabra de Dios Que María los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!